¿Cuál es el resultado de las jornadas que estamos desarrollando estos días en Euskadi, matchmaking de robótica y medical device, lo cierto es que están siendo muy interesantes. Estamos consiguiendo el objetivo que nos proponíamos al comienzo y era intentar descubrir cómo los retos sanitarios en el medio y en el largo plazo, además, pueden ir acompasados con los retos sanitarios en el medio y en el largo plazo. Con la creación de nuevos proyectos, nuevas industrias, nuevas tipologías de compañías aquí en Euskadi. Unas compañías, unos productos y unos servicios que, insisto, tienen que ir acompasados a esos retos sanitarios en el medio y en el largo plazo, a esa medicina personalizada que en este caso está relacionado con la cirugía, con la robótica, con el medical device electrónico y los datos que todo esto supone para afrontar esa medicina del futuro, en el que todos tenemos una parte muy importante. Y esta parte importante tiene que ver con todos los que jugamos un papel relevante en este ecosistema. Los clínicos, las empresas, los centros de desarrollo tecnológico y las universidades. Esta mezcla heterogénea, pero también muy complementaria, es la que nos va a permitir abordar estas dos variantes que son muy complementarias, medicina e industria. Gracias. 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 Gracias.